Amigos de Tonsubastas, bienvenidos a El Lugar de las Oportunidades. Ya estamos listos, la pista aquí en Vallejo ya está al 100. Acompáñenos a descubrir este camión irisal que está en nuestras espaldas con una capacidad de 47 pasajeros. De 0 a 100, ¡arrancamos! Estás entrando a nuestra zona de pruebas. Con 13 metros de largo, 3.90 de alto y 2.60 de ancho, este chasis modelo Scania K420 tiene tantas comodidades que desearás llegar tarde a tu destino. Y bueno amigos, nos encontramos en la zona del conductor, donde podemos ver múltiples funciones para el conductor y además facilidades. Por ejemplo, podemos ver aquí que tiene un micrófono para darle ambientación a los pasajeros. Bienvenido a todo en subastas.com.mx Por favor, permanezca en sus lugares en un momento. Comenzamos. Además cuenta aquí con un teléfono integral. Y bueno, en la parte izquierda del conductor podemos ver el tablero con múltiples funciones. Desde abrir la puerta lateral hasta igual, inclusive podemos subir y bajar las cortinillas de los conductores. Desde el lateral, frontales, laterales y de los pasajeros de atrás. Bueno amigos, en la parte del volante tenemos un volante multifuncional. Desde poder cambiar volumen, canciones, recibir llamadas. A también subir o bajar el nivel de las suspensiones. Aquí lo podemos ver. En el interior, el autobús nos invita a tener una de las mejores experiencias, sea el lugar a donde vayas. Ya que cuenta con un sistema de entretenimiento con tres pantallas, su capacidad de 47 pasajeros, con cinturones de seguridad en todos los asientos. Y lo mejor, su barra porta equipaje para llevarte más de lo necesario a cualquier excursión que se haga con esta increíble unidad. Y bueno amigos, nos encontramos en la zona más cómoda de este camión. De entrada, en la parte frontal del asiento, contamos con unos pies, unos descansapies. En los cuales, la verdad, nunca los había visto. Y además, el portavasos aquí enfrente, que lo podemos ver en estos momentos. Eso es algo importante, porque luego vas con tu botellita y no puedes ni siquiera... Y demás, bueno, también en la parte de mi parte lateral izquierda, puedo contar con un descansabrazos. Que se puede ajustar, como lo podemos ver en estos momentos. Y también tiene un botucito en la parte lateral, donde puedo hacer reclinable mi asiento y disfrutar de... La verdad, sí, es muy cómodo. Es una pequeña palanquita. De este lado. Así es, tú también lo tienes de este lado derecho. Y obviamente también tenemos sus cinturones de seguridad. Sí. En la parte exterior, cuenta con cinturones de seguridad. Calaveras LED con faros de penetración. Suspensión neumática de altura variable. Rines de aluminio con frenos ABS. Brújula y termómetro exterior. Así como sus dos puertas para ascenso y descenso. Así que ya lo sabes. Este 11 de mayo te esperamos en nuestra gran subasta pública. Y recuerda, no lo vendas. Subástalo.